Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a este resumen de noticias este día 3 de octubre de 2021, les saluda el periodista Alex Espinal en esta emisión de noticias para los noticieros del reportero Honduras, hoy con las noticias desde la ciudad de Tegucí Alpa y estaremos dando a conocer los acontecimientos de última hora en el territorio nacional, igualmente lo que ha sucedido en el inmediato las noticias, la agencia técnica de investigación criminal, la ATIC, y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO, reportan la detención de 5 personas y el decomiso de un cargamento de 108 kilos de cocaína, las acciones tuvieron lugar en el departamento de Lloro, específicamente en la carretera que conduce a Olanchito, a donde se interceptó un camión que debajo de la plataforma de madera de la Paila tenía un compartimento oculto, el peritaje de la presunta cocaína, está en proceso y de momento se dio arresto a Luis Enrique González Cartagena, Edwin Adolfo Peña Arita, Walter Rionel Santos, Vilma Dinora Fuentes Espinal y Rixi Rubí López Herrera, unos transportando el camión que acarreaba el estupefaciente y otros en escolta en un vehículo tipo pick-up. Las labores de seguimiento e inteligencia que permitieron la incautación, la sección antidroga de la FESCO y el Departamento contra el Crimen Organizado de la ATIC las coordinaron con las Fuerzas Armadas y se espera que en las próximas horas se haga efectivo el traslado de los detenidos y de la droga hacia Tegucigalpa. Y como parte de su compromiso con los afectados por el pavoroso incendio ocurrido el sábado en la isla de Guanaja, isla de la Bahía, el gobierno del presidente Hernández continúa brindando asistencia humanitaria a los damnificados de esa zona. Autoridades que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER informaron sobre los avances de los trabajos realizados en esa isla caribeña, donde ayer mismo se entregaron alimentos, agua, colchonetas, almohadas y otra ayuda humanitaria a los afectados por el incendio que se desató en la madrugada. El titular de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Max González, indicó que este domingo llega un buque con ayuda humanitaria, bioseguridad y equipo logístico para seguir atendiendo a las personas que perdieron sus hogares en este terrible incendio. Agregó que también se iniciará con la fase de limpieza y mencionó que durante el mismo sábado se logró restablecer el 50% del servicio de energía eléctrica en la isla, mientras que este domingo se trabajará para restaurar el servicio de agua potable. Y este día 3 de octubre se cumplen 229 años del natalicio del general Francisco Mora San Quesada. Su defensa a la patria contrasta con la aprobación de las zonas especiales de desarrollo. Estas fuerzas hermanas deben estar defendiendo la soberanía. No se presten al negocio de los traidores del país. No se presten a defender a los que venden la patria, exclamaron ciudadanos que protestaron frente a la, hacia las instalaciones del centro, del Banco Centroamericano de Integración Económica, mientras militares como tradición instalaban arreglos florales al recordado héroe nacional. Por su parte, el candidato a diputado del Partido Libertad y Refundación Libre, Gilberto Ríos, indicó que estamos protestando en contra de las sedes y somos solidarios con los compañeros de Guanaja por la tragedia de ayer y esas acciones pueden ser por la privatización de esos territorios. En otras noticias, un miembro perteneciente a la banda Los Chirizos fue capturado este domingo por elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la Colombia Mayangle de Comayagüela, acusado por el delito de extorsión. El detenido responde al nombre de Edgardo Ortiz Sánchez, de 27 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de El Chino. Esta detención se realizó mediante una acción de seguimiento y vigilancia, en donde los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas explicaron que tenían información y denuncias de que Ortiz Sánchez se dedicaba a extorsionar en ese sector de la capital. Las investigaciones indican que, alias El Chino, tenía amenazados a sus víctimas exigiendo sumas de dinero producto de la extorsión que él realizaba y que si no cumplían con lo solicitado, pagarían con sus vidas. Y nuevamente, las gasolinas registrarán un alza de centavos, mientras que el diésel y el kerosene subirán más de un lempira, de acuerdo con la nueva estructura de precios de los carburantes dada a conocer el fin de semana por las autoridades hondureñas. La nueva estructura de precios entrará en vigor a partir de este lunes a las seis de la mañana. En ese sentido, el galón de gasolina superior, que se cotiza actualmente a 104 lempiras 43 centavos por galón, registrará un aumento de 26 centavos, por lo que su nuevo precio en bomba será de 104 lempiras 69 centavos. Por su parte, la gasolina regular registrará un alza de 23 centavos, por lo que su nuevo precio será de 97 lempiras 47 centavos por galón. El galón de diésel subirá 1.25 lempiras, por lo que su precio actual, que es de 84.71 lempiras, pasa a costar a partir de mañana lunes, este lunes, 85 lempiras 96 centavos para Tegucigalpa y los alrededores. El kerosene, que se cotiza a 63.36 lempiras hasta este domingo, reporta a partir de este lunes un alza de 1.40 de centavos, un lempiras 40 centavos, por lo que su nuevo precio será de 64 lempiras 76 centavos. Son aumentos bastante fuertes. Ya los precios de los carburantes están afectando a la población hondureña y las autoridades gubernamentales no ponen un mecanismo para oxigenar a los hondureños, que están ahogados con los altos precios de los carburantes, realmente que son un calvario, son una cruz en las espaldas de los hondureños. Por su lado, el galón del gas LPG vehicular, que se cotiza a 55 lempiras 73 centavos, aumentará en unos 57, imagínense ustedes, más de un lempiras 50 centavos, muchos de los derivados, por lo que su nuevo precio será de 57 lempiras 30 centavos a partir de este lunes. El cilindro del gas LPG, que utilizan las amas de casa, se mantendrá en los 238 lempiras 13 centavos. Y en el campo internacional, el derrame de crudo del sur de California, resultado de la fuga de unos 3.000 barriles de petróleo o unos 570.000 litros de una plataforma marina frente a la costa de Huntington Beach, cerca de Los Ángeles, es uno de los peores desastres a los que se ha enfrentado la zona en décadas, valoró este domingo la alcaldesa de la localidad Kim Carr. Este vertido de crudo supone una de las situaciones más devastadoras a las que se ha enfrentado nuestra comunidad en décadas, dijo el rueda de prensa Carr. La alcaldesa admitió que los 3.000 barriles de los que se habla oficialmente probablemente se queden cortos, puesto que esa es la cifra que ofreció la empresa responsable del vertido ayer y se cree que no ha conseguido frenarse por completo. Por último, el número de casos de la COVID-19 confirmados en el mundo continuó esta semana a un ritmo descendente y totalizó los 233,5 millones de personas infectadas, según el recuento de las últimas horas, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que recolecta los datos oficiales de todos los países. Del mismo modo, las muertes por coronavirus siguieron disminuyendo y en el último día suponían 5.812, prácticamente un tercio con respecto al 5.812, prácticamente un tercio con respecto al peor dato diario durante la pandemia y alcanzan los 4,77 millones, de los cuales algo menos de la mitad han ocurrido en el continente americano, o sea, 2,21 millones de personas. Más de 6.100 millones de dosis de las distintas vacunas disponibles han sido administradas hasta el momento, pero los países más pobres del planeta siguen teniendo mucha dificultad para lograr acceso a las vacunas, a pesar de que su producción, que empezó a finales de 2020, habrá alcanzado los 12.000 millones de dosis antes de que termine este año. África es el continente más rezagado en la vacunación, pero las cifras más altas de muertos por COVID se observan entre otras partes del mundo, como Estados Unidos, Rusia y Brasil. Brasil, hasta aquí las noticias de hoy con el periodista Alex El Pinal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos una feliz semana y, pues, donde quiera que se encuentren, que Dios les acompañe. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!